En el tema, vamos a hablar con el vocero del Colegio de Biólogos, con el doctor Rufino Cabrera Champe, él es biólogo, epidemiólogo también, para que nos ayude a entender cuál es la situación que enfrentamos ahora, dado que se han mezclado dos cosas. Por un lado, una medida por parte del Estado, del gobierno, de declarar en emergencia a nuestro país y solicitarnos, en realidad, combinarnos a un aislamiento social obligatorio de toda la población dentro de nuestros domicilios. Y, por otro lado, lo que significa la amenaza de esta pandemia del COVID-19, que lamentablemente le sigue costando la vida a muchas personas en diferentes partes del mundo. En el Perú, aquí aún tenemos 117 registrados con el COVID-19. Sin embargo, las proyecciones es que este número, lamentablemente, se incremente en los próximos días. Lo que queremos hacer es que la velocidad de contagio sea cada vez menor para poder atender con nuestro sistema de salud a los que presenten complicaciones. Doctor Cabrera, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Señor Julio Navarro, le agradezco la llamada y estamos a su disposición. Yo quisiera pedirle que nos ayude a entender un poco qué cosa significa tomar una medida, como la que se está aplicando en nuestro país, para tratar de contener este problema, esta pandemia que tiene a varios países, además, España, Italia. En algún momento estuvo también en una situación muy grave, China, entre otros países, como consecuencia de medidas que al parecer no fueron tan severas como la que se está tomando ahora y le ha costado la vida a muchas personas. Estamos en el camino adecuado. ¿Qué es lo que nos toca hacer a nosotros como personas, en realidad, en nuestras casas, en nuestros hogares, para ayudar a contener este problema? Le agradezco su pregunta. Es sumamente interesante para aclarar un poco más a todas las personas que nos están escuchando. Estas medidas, tanto de distanciamiento social como la cuarentena y otras medidas, son medidas que siempre se han utilizado para otro tipo de enfermedades, sobre todo para aquellas que tienen una rápida transmisión o, si hablamos en términos muy sencillos, que tienen alta contagiosidad. Entonces, las medidas que se han adoptado en otros países y en el Perú y en general en todos los países que ya tienen una transmisión persona a persona o también denominada transmisión comunitaria, tienen el propósito de contener y evitar que la curva se vaya hacia arriba, o sea, en forma vertical. Entonces, con estas medidas esperaríamos un aplanamiento de la curva. Es decir, que la aparición de casos nuevos sea mucho más lenta. Pero dependerá, como usted dice, dependerá mucho de todas las personas que vemos en áreas de riesgo. O sea, no solamente del equipo que está enfrentando este problema, el equipo de salud, sino también de las personas comunes y corrientes, de los profesionales, de todos nosotros. Es una gran responsabilidad asumir esto. Y creo que una de las cosas que estamos viendo es que en el país hay varias, ustedes han pasado hoy por la tarde, varias noticias relacionadas a personas que no se han estado incumpliendo. Y esto probablemente porque subestiman la enfermedad. Entonces, una de las cosas que hay que enfatizar para cualquier persona, una ama de casa, las personas de adultos mayores, hay que decir que esta es una enfermedad extremadamente contagiosa. Y es algo que tenemos que enfatizar. Porque muchas personas podrían pensar, caminar, a mí no me va a pasar nada. Pero esta enfermedad no distingue si es rico o es pobre, o es niño o es adulto. No distingue a nadie. Hay un ligero predominio en varones, probablemente relacionado con el hecho de que los varones salen más a la calle, pero en general todos estamos expuestos porque nadie tuvo una exposición previa. Es una enfermedad totalmente nueva. Entonces todos somos susceptibles. Esto hay que enfatizar. Doctor Cabrera. Muy, muy contagiosa. Dígame. Doctor Cabrera, yo quisiera pedirle su opinión respecto a lo que le voy a decir ahora. Nosotros tenemos que acatar esta medida porque es muy probable, o es probable, que nosotros, que nos sentimos bien, que no tenemos ningún síntoma, podríamos estar ya portando el COVID-19. Y si nosotros salimos, no cumplimos las disposiciones, estamos en riesgo de contagiar a otras personas que probablemente, sí pues pueden estar en una situación de riesgo. De repente voy al mercado y en el mercado hay una persona de 60 años, 70 años, que tiene de repente diabetes o sufre de hipertensión, y sin querer le doy la mano, lo saludo porque lo conozco a mi vecino, y podría estar transmitiéndole el virus sin darme cuenta. ¿Ese es el principal riesgo que se corre cuando se trata de una pandemia, de un virus como este caso del COVID-19? Mire, es una enfermedad totalmente nueva y todos los días están saliendo nuevos artículos de todos los investigadores en todas partes del mundo, y que lo que sabemos ahora es que si bien es cierto, algunas personas pueden transmitir un día antes del inicio de los síntomas, pero sin embargo desde el punto de vista epidemiológico no es el grupo más importante en su rol en la transmisión. Eso es bajo, ¿no? Pero sí debemos tener en cuenta, basado en su pregunta, algo como por ejemplo si es una persona que presenta tos o no presenta tos, solo una fiebre, una fiebre leve, que ese podría ser una infección por coronavirus. Yo quisiera aprovechar en preguntarle además un par de informaciones que ha estado ya dándose a conocer en algunos medios internacionales. Por ejemplo, en China se ha hecho un estudio respecto de la casuística que existe por el número, inmenso número de personas que resultaron contagiados, y según un informe se daría cuenta de que las personas que tienen sangre de tipo A son las más propensas a sufrir mayores infecciones o mayores consecuencias una vez que son infectados con el COVID-19. ¿Es esto posible, doctor? Mire, como le digo, todos los días salen nuevos artículos. Yo creo que todas estas evidencias nos orientan a conocer un poco mejor esta enfermedad. Y aún todavía falta muchísimo por conocer, por conocer esta enfermedad. Y en la medida que va saliendo esta información, tenemos que empezar a poner en práctica las medidas de prevención y control o priorizar algunos grupos, ¿no? Pero esto va a ir cambiando a medida que progresa la pandemia. Yo creo que es muy importante esos datos. Y es una de las cosas que tenemos que hacer como profesionales de la salud de que esta pandemia requiere un abordaje multidisciplinario y estamos apoyando plenamente las acciones del Ministerio de Salud. De hecho, sea de paso, la primera alerta fue en un tiempo adecuado, que fue dentro de las 24 días, porque salió el 23 de enero. Y yo creo que ha sido pertinente. Sin embargo, tenemos que analizar cómo va a ir progresando la curva. Una de las cosas... Dígame, dime. Ahora, quería preguntarle también respecto de otra información que medios chinos han dado cuenta. Gracias al trabajo que habría hecho el epidemiólogo chino, Chen Wei, ya se habría logrado poner a prueba en personas esta vacuna que termina siendo prácticamente la aplicación del interferón combinante o recombinante que en algún momento los médicos cubanos o científicos cubanos habían logrado recomendar en su aplicación. Es decir, ¿estaríamos ya hablando de una posible vacuna contra el coronavirus del COVID-19? El representante de la OMS ha manifestado varias veces que tener una vacuna segura para COVID va a tardar por lo menos un año y medio o dos años. Y que estos estudios que se vienen haciendo sobre vacunas, yo creo que tendremos que esperar un poco más para ver si realmente es efectiva, porque tienen que valorar una serie de aspectos. Y una vez que ya esté en terreno y pase todas las fases de un estudio para una vacuna, podemos estar seguros de que podamos tener la vacuna. Pero no solamente es eso, porque el hecho de tener una vacuna implica todo un proceso. Primero, que esté disponible la vacuna, cuántas dosis, ponerla en práctica, comprarla, todos los países querrán comprarla. Entonces, estamos un poco lejos de tener una vacuna muy pronto. Entonces, yo creo que lo que tenemos que reforzar son las medidas de higiene en la casa. Y una de las cosas que sí me preocupa tremendamente es que la velocidad de la curva en la región de las Américas es rapidísima. El Perú tiene 117 casos en solo 11 días. Chile tiene 201 casos en solo 14 días. Son dos países en la región de las Américas con mayor velocidad de transmisión. Entonces, por eso es que le hacía el énfasis en medidas de prevención a fin de que las personas sean conscientes y que podamos contener en todos los ámbitos, en el trabajo, en la casa, en todos los ámbitos. De lo contrario, va a ser muy difícil luego contener esta pandemia. Bien, le agradecemos, doctor Cabrera, por haber conversado con nosotros esta tarde. Muchas gracias por sus recomendaciones. Gracias por estar con nosotros aquí en la noticia. Rufino Cabrera Champe, médico, biólogo, epidemiólogo, ha estado conversando con nosotros. Antes de dar cuenta de una entrevista, quisiera aprovechar en mostrarles...